Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Mirá lo que tengo acá. Barbijo de Atom Protect, ¿no? Y no va a ser una gorra, por supuesto. Es un tapabocas que fueron furor desde que llegó la pandemia. Pero pará, Alan Gottenher, CEO de Atom Protect, me dijo, sí, tenemos tapabocas varios, varios modelos de tapabocas, pero también tenemos otras opciones para que te cuides en tu casa. ¿Por qué? Tenemos alcohol en líquido, alcohol en gel, jabón líquido, crema corporal, shampoo, acondicionador. De esta manera, ¿qué te está diciendo Atom Protect? Te cuidamos de posibles contagios de COVID y otros tipos de enfermedades, pero también te cuidamos en tu casa. Y ojo, y ojo, y ojo, que se vienen indumentaria con repelente. Sí, el mosquito va a venir así y se va a ir para otro lado. Ojo, es tecnología ultra, ultra y también se vienen repelentes. De esta manera, ¿qué te quiero decir? Cómo Atom Protect arrancó siendo tapabocas, lo va a seguir siendo, pero también se expandió en otros productos para que te sigas cuidando en casa. Chau, nos vemos.